Go down Moses, way down in Egypt land No es porte de un hombre, ser caballero y noble Si la armadura pesa y el colmillo sobresale He llegado hasta encauzarme con solo un detallito Muy muy bello son sus ojos, carajo Linaje deslumbrante, sin más esto es tu rostro común en este Mi espacio y mi paradise, mi tienes que verla En serio, la historia sin fin es un ejemplo del feeling que transmite su brisa Dibuja el semblante de esa inmensa cornisa ¿Qué más puedo apreciar? Es el listón Negro, tu vestido tan bello, que vestido yo de Juan Siento peso sinceridad, va Me importa poco el resto, tú y yo dentro de cuatro firmes muros de concreto Si eso es lo que esperas, ven sumérgete en mi cara Y pisotea mis argumentos, que creas solo son papadas Solo la poesía slam, la escribo como prosa Y los versos más ilustres te los guardo a ti mi bella Secuéstrame de nuevo a tierra, trágame Y espero que las ansias que provoquen no sean causadas por celos Nymphomana y osatiro, existe un punto clave Emerge al leer y desaparece al hablar Natural y es comparativo lo brutal de nuestra historia y lo sutil Y que esta suena, ¿no es así? Mi cielo rojo y azul, porque entiendo tu temperamento Y puedo ser filántropo, si gustas nos perdemos, en un córner desistimos Mi gorra te fascina y en dos frases conseguiste acabar conmigo Supuesto resquicio, tus pensamientos sobre mi siempre son subjetivos Solo simpatizas con lenguaje lucrativo, para muchos suena cool pero a mi me vale Nymphomana y osatiro, sé que existe un punto clave Porque emerge al leer y desaparece al hablar Natural y es comparativo lo brutal de nuestro relato que es genial Y ahora deja preguntar ¿Con qué intentas fantasear? ¿Por dónde es el paseo? ¿A quién engatusas y cómo haces? ¿Ojitos chica? Informo, las letritas suelen no ser tan pequeñas Y después de largos meses se prometen la coherencia Que fallece cuando caen en hambre de apariencia Y sed de la saliva que ahora resulta ajena Detesto tanto esa cordialidad benigna que emane de tu teza al enredarme en la cama Me obligas a permanecer mientras tú te partes Apartando mis deseos y escupiendo yo a látex Siéntete libre de mirarme de esa manera ahora Dominguear con tus tecate mientras yo tomo victoria Sin mis frasmas bien genuino como si te altiva Arturo Risk it for the biscuit, ese es nuestro lema El top de todos tus hobbies es necesidad, amigo Mi estrategia de burla aplican en clenques y gnomos Como, nah, no lo tomaré a pecho Tú lo has dicho, soy familia Y entonces to perfecto Tu hermana mi colega es amiga tuya Es coqueta y solo confundí aperitivos con sus lindas piernas Hip, si es contraindicación Hop, si no es nada guapa pero igual hasta Obuscación, o con Gustavo Santolalla Altercados en los sitios donde el festival termina ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!